Isaac, Isaac, es la hora de salir. Hey, pues muy buenas a todos, yo soy Jack. Esperaste a pasada maravilla, estamos nuevamente en The Vian Faisak Raiar Pitens. Bien, vamos a probar el nuevo personaje. Dice, no destini, no destino, y una bolsa de crafteo, caray, a ver. La semilaterra que tenemos es G3KWNYNE, tenemos una bolsa. Supongo que para meter cosas. Así que vamos a ver qué onda. Cuidado. Nada. Voy a ver ahorita si alcanzamos esas cosas con la bolsa. Hay una ropa especial. ¿Sí podemos agarrarla? Sí. Bien, a ver. Ok, llevamos una bomba. No, rayos, no llegamos. Aquí supongo que tampoco, ¿no? No. Ay, justamente es cierto. Jugamos con Key. Con Key y un corazón. Vamos a la sala. Bueno, no es lo del cuerpo de Lázaro, pero... ¿Qué? Ah. Ok, a ver. Esto pues no lo necesito. La bomba sí. Un monedo sí. Y esto, ok. Ok, no puedo guardar, este, recolectar objetos. Está bien. Ay, no. Entonces supone que, por ejemplo, si tengo muchos objetos puedo craftearles, ¿no? A ver. Necesito 8 objetos en total, para craftear algo. Ok, eso me gusta. Carcoles. ¿Boomerang? No. No. Ah. A ver. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo creo? Ah, ya. Ah, ok. Vamos a romper todo, por si hay algo. Vamos a romper todo, por si hay algo. Lo siento, pero voy a estar revisando todo. Tengo bombas. Y si se trata de craftear para tener objetos. Voy a tener que estar muy acá. No. 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 A ver, si acá tenemos esto, esto viene bien pero, a ver, esta no la podemos agarrar, se vuelve, ok. Curioso. Ok, eso nos conviene, pero a ver, ¿qué se craftea con puras monedas? La máquina de slot, curioso, curioso. Ok. 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 A ver, una moneda de estas. El bebé... Ok. Ok, ok, a ver, vamos a... A craftear. Esta no la quedo. Podemos agarrar, bueno, no. Black Up. 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 Ok Ok Logicamente esto se vuelve A ver Hay que ir investigando A ver como se hacen Y vamos Ok No se va a nuestra vida Pero Podemos hacer Esto Ok 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 No se va a hacer Lo bueno que la vida no la dejan Pero está curioso eso Que no puedes agarrar Nada Esa puede servirnos Para algunas cositas Ok Afortunadamente Ok Ok Otra de vida Eeeh nada Ah pero aquí ya habíamos Si A ver si quedarán las cosas No Si Si Tampoco hay que abusar yo creo Hay que ir poco a poco Ah que ya habíamos visto Ok Ok I can see forever I can see forever I can see forever No 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 podemos Dije Ah Y se podrá Pero no La lanza Eeeh Eeeh A ninguna A ninguna Más rango No 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 Vamos a ver Pues podría ser A traer a mongo baby Ok 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 Necesito para comprar otra cosa Y ver No ¿Por qué? Mmm Vamos a ver Vamos a ver Con otra Ok algo es algo ¿no? les digo no soy tan bueno en esto pero el intento se hace que relajo con este tipo de game emperor van a tardar mucho lo sé estamos teniendo la suerte de tener estas ok se va a convertir en 2 que triste no hubo nada no 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 las cochinadas aún menos ahí está no puede ser vamos a ir viendo capaz hay una una reja si no pues ya de modo no perdemos nada ok otro de vida estamos teniendo vida pero daño no y eso me preocupa y vamos ok los burglings afortunadamente tenemos un mongo baby jejejeje bueno 2 tendría como que investigar ¿no? los crafteos que se pueden hacer la pala apala estamos estamos aunque me salga el ángel bueno son es mejor que donar sangre donar vida pues pero no es como que le sienta que que sea bueno ah bendiga maldiciones esta muy bien oh esto esto ahi esta los perros estos las mecolas que se llaman osea aunque me salga un ítem excelente de pues para poder agarrar no lo voy osea se va a convertir en eso si es lo malo ok vamos a hacer esto que no veo mucho que no veo mucho mmm no spearwer cerebro de bob mas vida no rayos la reggae ah esperen esta preso no 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 cambio mucho eh es que vida se bueno vamos a ocuparla ehhh como la hago ah si se le pild se le pild vamos a ver si salen mas pildaras no ya me estere bien me estere bien me estere bueno algo seco no 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 ya ah ¿La Biblia? No. ¿La Biblia? ¿La Biblia? ¿La Biblia? Ok, ok. Puedo ir moviendo también esto. ¡Ay, Dios! Hubiera agarrado la bomba. Para poder modificar los crafteos. ¡Mmm! No hay nada. Curioso, pero es bastante estresante, la verdad. No hay nada. ¿La Biblia? No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Adiós Se ha ido Tiene pills Ay dios Mio I found pills Ese no puede agarrarlo Ah No 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 I I No No I No No el corazón se me lo llevo por que ya ando muy mal es curioso pero es frustrante porque pues no le se entonces eso hace que me frustre más entonces hay que estar esperando ítems o así y me estoy tragando muchos este aunque me dé un buen ítem no va a valer la pena si ya sabías para qué a ver por qué ay no me bajó el daño vale que no me gustó la no me gustó la no me gustó la Cuidado, ¿no? Esto... no los puedo alcanzar. Ok, esto sí. Ahí estás, perro. Y tú también para acá. Eh... ¡Uy! Esta sí la agarro. ¿Sabes si vas cambiando las cosas? O sea, cambia el crafteo, ¿no? Creo. O eso imagino. Ah, pero eso sí, un error fatal. El daño. Pero por sí tengo poco. Ah, no. ¿Quién sabe dónde? Mmm. Cambia el último, ¿verdad? Al menos que dedo. Que tal vez me confundió. Ah, cuidado, cuidado, cuidado. Ok, vamos a probar. Traders, no cambia el último. Cambia el primero. Cuidado, no puedo volverme tan aventurado. Cuidado, no puedo volverme tan aventurado. Fíjala. Lack of. Zebta. ¡Aaah, Dios! Deja de moverte. Deja de moverte! Agia. ok boomerang oh, esto me agrada lo malo es que no es como yo pensaba ya esta un corazóncito, ahora si me lo llevo vamos son las, si, estas ah, necesito llaves y y y y y y y y y ok ok no, vamos a vamos a ir a explorar si, este, esto es este, ver que onda, no que es lo mas, sería lo mas prudente únicamente pues no ok, veamos que pasa con un corazón el bebe este locochón con otro, a ver mmm como le hago ok otra vez ok, otra vez si, si mmm curioso quito una bomba, a ver ok ok este se me conviene pero insisto, necesito daño necesito daño necesito daño también estaría bien alguien que me estuviera dando, o sea, los saquitos ok pero como vimos si tienen como un orden porque volvemos a agarrar algo y eso mismo nos puso como que sí entonces hay que hay que aprenderse o investigar y luego pues anotar cuáles son los que más convienen que esperamos aquí rayos nos disculpa por la tanta tanta tardanza pero bueno lo que hay ok, fístula no, llegué con otra vez jeje vamos necrópolis este si no pues si no poniada pues igual no podemos hacer nada ya que me peguen no hay problema todavía perdimos el bono es que por qué y por si no tengo daño me lo bajan no hay 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 ok estamos si vamos a ver que haces con esto estamos a ir a la tienda compramos algo una llave vamos a ver si lo alcanzamos ok qué rayos si lo decidiese que va va dicho esta ay me duele el dedo ok de corazón mmm pequeño De Lyon no ¿Una monada por una monada o no? Yo creo que un corazón No No me convence ¡Uy Dios! Me llave por monada Buildoras Perkz Perkz es bueno Voy a ayudarme después Ok El problema es que agarras todo Hay que ser muy agarricioso ¡Pegue! 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 No, no me conviene No me conviene ¿Por qué? Porque no No es como que No tendré que cambiar Esto Ok Aquí estamos con la llave Y bombas Vamos a levantar los nadas ahí Están con ellos ¿백as? ¿Es testing yo ¿No me dieron nada? ¿Vend Shaykis? Esto es buen baño Esto bomba Vamos a ver Ya veo 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 Ok, esto si me convence Pero necesitaba una llave para acá Y una bomba para esto Que triste Que triste porque no podemos Esperen, ya me metí Ya me metí Voy a encontrar un gran error Si no me he metido No me acuerdo, creo que sí Es que ahí podría conseguir ítems Dame Ah, bueno, pues al final Es que me van a dar un ítem Y ese ítem Se va a desmobonar Entonces No te diría esto Yo tendría un poquito más de daño Ahí está Ahí está Ah, no te diría que sí No, no te diría que sin ese Ok, eso sería un ítem genial, pero bueno, ok, necesitamos la bomba, la llave, y... ¡No! ¿Por qué hiciste eso? Vamos a llevarnos esto ya que... Vamos a ver, primero vamos a salir acá, porque tal vez necesitamos... Ok, esto, y esto. Vamos a ver esto, esto, otro de estos, y una bomba. Pues me podría ayudar un poco. Y la bomba aquí. Vámonos. Vámonos, vámonos. A ver, antes de eso, quiero ver algunas opciones. Ok. Ahí está. Voy a tener esos en chiquito y ver qué onda. Vámonos. 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 bien no Jake, ¿porque le agarraste? ¿Telepills? No no ¿Le falta uno? Ok, corazón, sí vamos a agarrar una moneda de estas ¡Oh! ¿Algo que me ayuda? Ahora nos metemos ahí, nada es para ver que onda sale algo más ahí está ¿Ball up stills? Bien Range up Perks Perks está muy bien, pero hace rato por culpa de Perks no utilicé y vale, yo he hecho esto no necesito una llave bueno, dos bien experimental pill bueno, me subía un poquito ¿Te haría explosiva? No ¿Te haría explosiva? No ¿Podemos destruir cosas? No el medio de corazón el medio de corazón lo tomo con un corazón completo, creo vamos a ver dónde aparece el perro ok ok pues vamos a ver esto no nada mmm ok dos llaves, dos píldoras si me conviene vamos, uno, dos, no la ríes bien triple tiro triple tiro listo vida, si o si ahí ve el perro el perro ahí está no, no, no ah no, sí creo que tengo esta ya me había asustado ahí está pero pero yo creo que podemos agarrar como como se podría decir o sea mmm como podría ser dos veces lo mismo a ver a ver esto me conviene a ver el taquillo uy mmm pero bueno, no tengo esto podría agarrarlo porque tengo el dinero curioso no el otro costaba siete rayos había agarrado pero bueno ese se aprende que no sí no 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 ¡Uy! un poco más de daño ahí esta ahora agarramos esto mmm si me conviene que de whoopee y el ape ah jame ah no osea no porque no este no los quiera sino que porque no me sirve porque se transformaría en monedos eso es feo no ok bueno una llave si me llevo por cualquier situación muchas monedas no 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 yo pensé que si cambiaba como el orden de por esa parte de pues este tienes tantos no osea en tal pues resulta que no a que cambiara si y se cambiara el item osea no es como que es dependiendo que items tengas o quien sabe me echan si pero solamente en las dos partes por que rayas ahí hay una de que que hubiera esto no ok no 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 me conviene para nada osea ya no tengo osea como por que ocuparlo y no hay hay una hay una a ver roca que especial creo que no eh creo ah si en serio oh hola amigo me gustaría destruirte para obtener mas cosas pero oh dios que onda con estas cochinadas que onda con estas cochinadas son peligrosas eh dejo algo ok mmm 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 podría ser pero creo que no que 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 por esto no rayos era como teniamos dios pero pero si ya tenemos eso como nos como nos ok a ver vida no vida no se lo debo el pijama el pijama no mmm ya no ya no hay verdad no me vamos a llenar de corazoncitos quitar la bomba el pijama me se supiera hacer cosas como de ángel o algo A ver, tantos corazones y una llave, cartas, que son píldoras en sí, toda la vida, palos de pistas, palos de pistas, telepíldes y experimentos de pistas. Ah, los cayos, es cierto, que no me hacían nada. Y ahí le pone Ajá, cierto Oh, 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 ok, ok, ok Se puede que me convenga No, pero espérenme, ¿lo dará? ¿Para ocuparlo? No, creo que no Entonces Vamos a cambiar este por Tampoco Hoy cambié este, ¿no? Era este Era justamente para Esto, veamos, sí, sí No Puede ser Gevenis Vamos a cambiar un corazón por Este Este Que enviar las monedas por No Que enviar una bomba por Esto Vamos a cambiar Una bomba por una llave Sí Sí, era lo que temía En cambio, terminamos de Un buen ítem Que me servía mucho Pero Ni modo Sí No debí de ser No debí de haber hecho eso Ok, otra vez Esto ¿Qué es esto? Un spawn A ver A ver Si me intenta saber Cómo Cómo es que Funciona La verdad es que Puedes tener muchos ítems Pero el problema Es Es que Si no sabes Cómo se usa Pues tienes un problema Aquí está Ok, otra vez este Game kit Game kit Ok Este sí me sirve Tenemos problemas Tenemos problemas Cansado Vamos a ver Aparte Una llave Necesito dos bombas Y dos llaves ¿No? Hasta allá arriba Sí, ya sé Amigos Ya me tardé mucho Les recomiendo Ver los videos De Isaac A doble velocidad Ahora solamente Me faltaría Una bomba Bien Bien Amigos Amigos Me estoy muriendo De hambre Vamos a seguir aquí Esable Tres pills Ok, otra vez eso. Podemos quitar una llave y poner esto. Ok, es vida. Otra vez. A ver... Cambiemos una de estas por una bomba. Hmm... Va. Y... Vamos con... Y... Flips. Vamos esconder, eh? Vamos. Y agarramos para arriba, eh? Vamos a agarrar esto. Ah... Ah... A ver... Vamos. 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 Perks. Ah no... Perks, si... Perks, si por si... anda muriendo. Speed up. Speed up. Y así vamos más rápido, perdemos menos el tiempo. Speed up. Speed up. Speed up. Speed up. Speed up. Speed up. y nos regresamos para poder ver que hay aquí, si hay algo interesante vamos a hacer esto, y esto, y... no, Perks la cita está bien, pero no me ha hecho vamos a desperdiciar Perks experimental pill adiós Perks Perks salen las caquitas no me acuerdo no creo que no o sea podrían ser buenas pero no 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 vamos a guardar todas ¿no? ahí está que se me acaban vamos ah nada puede ser ya le he hecho esto ya le he hecho esto no 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 No. Ah, es Samson no. No. Ah, no. Ah, no. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Otro de estos? ¡No! Necesitaba ese ya uno... las llaves no hay que llevarnos. al menos podemos llenar esto de esto y poco a poco se mueren. Un montón. Ok. Un pequeño Loki. Al menos tenemos más amigos, era el que necesitábamos. Ah, pero el libro que tenía era perfecto para esto. Ah, sí, un corazón. Sí, tampoco voy a arriesgar al menos. Un menso. Deje, deje. A ver, vamos a ver. Ah, justamente. Justamente lo que acabamos de agarrar. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Sí. No. No se queda. No, ya tengo mucha suerte. No. Eso está bien, pero... No. 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 ¿Tienes poder? No. Este sí lo agarramos. Dos, ¿verdad? Vamos a agarrarlo de arriba. Creo que es de las partidas más largas que he tenido. Un verde arcoiris, pues. Me llevo una llave por si aparece un cofre dorado. Y tengamos por lo menos como abrirlo. Cartas. ¡Adiós! Aries. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amigos, de verdad sí, ya me cansé. Muy largo. Ah, esto está bien. Vamos a hacer un poquito más de daño. Ok. Ok. Y la Buster Pox. Pero ya creo que ya no queda. Que me salga... Este... Para poder... Cargas, cargas. No. 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 Perks... No. No. Tenías el otro ítem Para que no te mataran Justamente ahora te pueden matar Ok 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 Si por la bomba de allá Bueno Ya Ahora si llévanos Se me olvidó que solamente se cargaba con este tipo de corazones No No Tratemos de no morir No 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 Pues la verdad Qué Qué partida más larga Alcancé No 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 ¡Gracias!